Tras año hacemos la competencia hacia el Señor de Lagunas. Esta vez estamos haciendo como Asociación Municipal de Motociclismo. Entonces nuestros deportistas ya están preparados para esta fecha, que es el día domingo 22, en su modalidad Zali, hacia la localidad de Calacala. A diferencia de años pasados, coserán solos, es decir, no estarán las máquinas de la Asociación de Automovilismo. Así es, nuestro presidente de la Asociación Departamental ha hecho la invitación, pero de todas maneras no se ha llevado a cabo como solíamos hacerlo con automonismo, pero de todas maneras estamos haciendo esta vez solos, como Asociación Municipal de Motociclismo. ¿Cuál es el cronograma? ¿Cómo se ha preparado el punto de partida? ¿Cada qué tiempo se van a alargar las máquinas y el punto de llegar? Bueno, tenemos cuatro categorías. Las cuatro categorías van a partir en su modalidad, digamos, de tipo, que se llama grilla de partida, de dos en dos, con cronómetro, y el este, la llegada va a ser en Calacala, ¿no? ¿La partida? De la zona de Vinto, el lugar más o menos de Inau, va a ser la partida. ¿Los pilotos ya se están inscribiendo? Así es, tenemos muchas llamadas de pilotos que van a estar concluyendo, por ejemplo, de Colquiri, de Yallagua, de Chayapata, de otros municipios que están participando, no solamente es un municipio boludo, están participando municipios de Chayapata, Yallagua, Colquiri y Caracollo, otros municipios, ¿no? O sea, está en una competencia casi departamental. ¿Cuándo va a ser la revisión técnica de las máquinas? La revisión técnica se hará el día sábado, 21, en el frontis de la alcaldía, ahora 7 p.m. hacia 9 p.m. en los horarios de la noche.